Se vistieron de blanco y elaboraron carteles en los que se leían sus exigencias. Un pequeño grupo de personas pertenecientes a la Secretaría Nacional de la Mujer del FMLN se concentró en una de las plazas que por años ha sido el punto de encuentro del Instituto Político para dar a conocer su inconformidad con ciertos temas que han generado confrontación entre instituciones y gobierno. En este caso condenan las resoluciones tomadas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Están en favor de la criminalidad y están en favor de los grupos terroristas. Que digan eso a los cuatro magistrados, porque aquí lo que están evitando, yo no lo estoy inventando, aquí están los datos. Tenemos señaladas por lo menos siete decisiones donde están ellos favoreciendo los negocios de la oligarquía arenera. Dice que el monto que se deja de percibir a raíz de las resoluciones de la Sala es millonaria, lo que podría ser invertido en proyectos sociales relacionados al tema de salud e inseguridad. Y es que la Sala ha declarado inconstitucional el cobro de nuevos impuestos, así también la utilización de bonos como los 900 millones de dólares. Por ejemplo, cuando ellos evitaron que se aprobara el pago mínimo del impuesto sobre la renta, que es el 1% de la renta obtenida, eso, por ejemplo, le aportaría 33 millones de dólares al gobierno. Lo que están haciendo con esto es poniendo en riesgo la vida y la salud de nosotros las mujeres. La educación de la niñez, podríamos tener más escuelas a tiempo pleno, podríamos tener más casas de espera materna. Piden la renuncia de los cuatro magistrados de quienes aseguran dañan a la población con sus decisiones. A la vez solicitan a la Fiscalía investigue actos de corrupción relacionados a la evasión fiscal, que se le señala al magistrado Belarmino Jaime. Con imágenes de Erick Alfaro, informó Azucena Sandoval.